Tigray, norte de Etiopía, mes de noviembre. 50.000 personas huyen a Sudán para escapar de la guerra. El primer ministro etíope, premio Nobel de la Paz, ha sido incompasivo con los Tigray que se rebelaron cuando él decidió aplazar las elecciones. Si hablamos de conflictos, una de las tendencias más preocupantes es la de los conflictos congelados que empiezan a dejar de estarlo. En 2020 nos hemos fijado en el Sáhara, en el Cáucaso, en el Cuerno de África. De Yemen llega poca información a Occidente. Tras cinco años de guerra, se ha convertido en la peor crisis humanitaria del mundo según la ONU. Hay 110.000 muertos y 3 millones y medio desplazados. El 80% de los 24 millones de yemeníes precisan asistencia humanitaria. Faltan ayudas y hay enormes dificultades logísticas para repartirla. Respecto a conflictos que estaban abiertos, de alguna forma la pandemia nos ha distraído, los ha silenciado. Es el caso del drama de Siria. Otro conflicto olvidado es el que sufre el norte de Mozambique. La provincia de Cabo Delgado lleva tres años siendo escenario de ataques yihadistas cada vez más salvajes. Son grupos relacionados con el Estado Islámico que van ocupando territorio. Y la población, extremadamente pobre, huye. Según UNICEF, la desnutrición y las enfermedades amenazan aquí a 250.000 niños desplazados cuando empieza la temporada de lluvias.